Shalom y bienvenidos a Bia Haftay Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En la lección de esta semana, vamos a estudiar el arresto del Mesías. Fue un evento tan importante que el lugar donde arrestaron al Mesías era su lugar de oración. ¿Y quién lo arrestó? El gobierno. Creo que esto nos dice una verdad profética muy importante para todos. Nos muestra que en los últimos días, y vemos muchas semejanzas con lo que pasó hace dos mil años, al final del período del segundo templo, cuarenta años antes de la destrucción del templo, lo que hacía el gobierno de aquel entonces contra los que eran seguidores de la verdad. Y ese es un principio que debemos entender porque se presentará nuevamente en la historia. En los últimos días, veremos que habrá una autoridad gubernamental que regirá todo el mundo, que se volverá en contra de aquellos que se someten a la verdad de Dios y los que basan sus vidas en el poder de Dios. Y quienes basan sus vidas en la verdad y el poder serán personas que oran. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 26. Como les mencioné, la semana pasada estudiamos al Mesías Yeshua, a Jesucristo, con sus discípulos en el lugar conocido como Gat Shemani, o en español Getsemaní. Y llevó a sus discípulos allí para orar. Y se llevó a Juan y a los dos hijos de Zebedeo con él, de una manera más íntima, y les pidió orar y hacer vigilia con él. Y vemos que él sabía que la hora estaba cerca, que pronto lo traicionarían y sería arrestado. Y fue ahí cuando él oró para someterse a la voluntad de su padre, humillándose a sí mismo, es decir, no haciendo su propia voluntad, sino la de Dios. Y lo hizo para darnos el ejemplo a todos nosotros. Y cuando él les estaba llamando la atención por no mantenerse despiertos y orar con él, sino quedarse dormidos, les habló tres veces y al final de la tercera vez, vemos que ocurrió algo. Vamos al verso 47, Mateo 26, verso 47. La palabra dice, ¿Y qué pasó? Fue en medio de todo esto que leemos, He aquí, Judas. Y claramente ese es Judas Iscariote, uno de los doce. Él era uno de los discípulos, pero sin duda fue conocido como el traidor. Volvamos al verso 47. Estaba él aún hablando, cuando He aquí, Judas, uno de los doce, llegó y con él mucha gente con espadas y palos. Y fíjense por qué fueron allá. Ellos fueron de parte de los líderes judíos. No del pueblo judío, sino de los líderes judíos. Y sabemos que unos días antes había mucha gente alabando y exaltando a Yeshua y diciendo que Él era, sin duda alguna, el bendito que había llegado a este mundo. Pero ahora, pocos días después, vemos que se acercaba la Pascua. Recuerden lo que había dicho Yeshua. Como estaba escrito, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y dijo, Iré a Jerusalén para la Pascua. La Pascua es la fiesta de la redención, pero también se relaciona con la muerte. Y Él dijo que sería traicionado, entregado a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, que sería crucificado y moriría, pero al tercer día resucitaría. Esto está a punto de cumplirse. Sigamos leyendo. Él está en el jardín del Getsemaní. Apareció esta multitud de gente que fue hacia Él con espadas y palos de parte de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. En otras palabras, del gobierno judío bajo el dominio de los romanos. Verso 48. Lo siguiente que vemos aquí es que se enfatiza a un hombre, el mismo que nombramos hace poco. Hablamos de Judas Iscariote, el que lo traicionó. Literalmente el verso 48 dice, pero el que lo está traicionando, está en tiempo presente, en gerundio, para describir lo que está haciendo. Y en este momento vemos que ese hombre lo estaba traicionando. Y noten algo más. En la segunda parte del verso 38 dice, Y les dio a ellos una señal. ¿A quiénes? A esa multitud. A los siervos del jefe de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, que les eran proporcionados por el imperio romano. Les dio a ellos una señal diciendo, Al que yo bese, ese es. Esta es una señal de afecto. Un beso demuestra afecto, amor. Y fue muy triste que Judas usara ese tipo de señal que demuestra amistad a fin de traicionar a Yeshua. Y lo que vemos es una verdad bíblica muy importante. Judas se relaciona con Satanás. Sabemos por otro evangelio que una de las razones por las que Judas, quien amaba el dinero, acudió al jefe de los sacerdotes, fue porque cayó en la tentación. Fue con ellos como vimos antes y preguntó, ¿Qué me darán a cambio de que yo lo traicione? Y sabemos lo que dicen las Escrituras. Satanás había entrado en él. Y aquí está la verdad bíblica para nosotros. Cuando nos rebelamos contra los mandamientos, las instrucciones y la voluntad de Dios, y sucumbimos a la tentación, cuando buscamos lo que nosotros queremos en vez de lo que Dios quiere, ¿qué resulta de eso? El enemigo, Satanás, la influencia demoníaca, los espíritus impuros, comenzarán a actuar, a moverse en nuestras vidas. Judas, obviamente, si eres creyente, si estás lleno del Espíritu Santo, no podrás ser poseído por los demonios. Pero, Judas no era un creyente solo porque fuera uno de los doce. Ninguno de ellos había llegado a una fe salvadora para ese momento, puesto que vemos, teológicamente, que cuando una persona es creyente, el Espíritu Santo entra en esa persona. Eso no le había pasado a ninguno de los discípulos. De hecho, no sucederá, sino hasta después de la resurrección. ¿Por qué? La fe verdadera en el Evangelio no solo cree en la identidad de Yeshua, en que Él es el Mesías, en que fue enviado a este mundo para redimirnos, sino que, como dice Pablo en el libro de Romanos 10, debemos creer que Él murió por nosotros, confesar nuestros pecados, y también creer que Él resucitó de entre los muertos. Debemos tener fe en la resurrección, y claramente, vamos a ver que ninguno, entiéndase bien, ninguno creía que Yeshua, quien pronto sería crucificado, muerto y sepultado, iba a resucitar de entre los muertos. Así que Judas no era un creyente, y por eso las Escrituras nos dicen que Satanás entró en él. Y hago énfasis en esto, porque sabemos que Satanás es el padre de la mentira, y eso es justo lo que la Escritura está diciendo acerca de Judas, que él era un mentiroso. La señal de la traición que él escogió fue un beso. Leemos de nuevo. Les dio a ellos una señal, a mitad del verso 48, diciendo, Al que yo bese, ese es, es decir, ese es el hombre. Y luego continúa y dice, Ustedes, arréstenlo, es decir, llévenlo preso. Verso 49. Y enseguida, dice, La siguiente palabra aparece en muchas Biblias como un saludo, pero también se usa para exaltar. De nuevo, Judas es un mentiroso. Todo lo que dice es incorrecto. Dice, salve, que es un término para exaltar, y la palabra que sigue en algunas Biblias la traducen como maestro, pero literalmente en griego dice, rabí. Es la palabra en hebreo transcrita en griego. Aquí dice literalmente, rabí. Él dice, salve, rabí, que significa mi señor, mi abundante, como lo implican muchas de las traducciones, donde colocan maestro que refleja su misión, reconocer a esa persona como el señor de tu vida. Judas lo estaba traicionando. Una vez más, miente. Dice, salve, rabí. Y ahora fíjense en el final del verso 49. Puede que en sus Biblias diga que él lo besó. Y eso es cierto, pero tal vez no sepan que esta palabra... Antes leímos en el texto que él les dio una señal. Al que yo bese, ese es. Esa palabra beso, en el verso anterior, es ligeramente distinta a esta. Usa la misma raíz, pero la segunda vez que sale, muestra un prefijo que le da énfasis. Entonces, si hablamos de besar a alguien, por ejemplo, decimos que nos saludamos con un beso santo. Bien, esto sería un poco distinto. Este sería un beso con un mayor afecto, con más sentimiento y sinceridad. Y todo esto le dice al lector que Judas era un gran mentiroso. Decía una cosa y hacía otra. Hacía las cosas de una manera que ocultaba su verdadera intención. Así que lo besó de manera amorosa y amistosa, mientras lo que hacía era traicionarlo realmente. Sigamos al final del siguiente verso. Leemos en el verso 50. Pero Yeshua le dijo, Amigo, ahora bien, esto es muy revelador. Yeshua lo sabía todo. Él había dicho antes que el que lo traicionaría ya venía. Él sabía quién lo iba a traicionar. Él sabía que Judas era el que había metido la mano en ese plato cuando estaban comiendo la noche anterior. Él sabía que Judas era un traidor. Y aún así, no era algo personal. Yeshua no sentía aversión personal en su contra. Todos son pecadores. A todos les falta la gloria de Dios. Pero lo que hizo Judas es tan despreciable, tan vergonzoso, tan falso. Traicionara a su maestro, a quien él llamó su maestro, con un beso. Y Yeshua le dijo, mitad del verso 50, Amigo, ¿a qué, es decir, por qué razón, has venido? Entonces, llegaron varios hacia él y le echaron mano a Yeshua y lo arrestaron. Judas llegó allá. Le dio a Yeshua ese beso afectuoso que ocultaba su verdadera intención. Él no era su amigo. Yeshua no era su maestro o su señor. ¿Qué gobernaba la vida de Judas? El dinero. Y cuando amamos el dinero, eso se manifiesta de muchas formas malignas en nuestra vida. Ahora vemos que Yeshua ha sido arrestado. Vamos al verso 51. Y he aquí, algo importante va a suceder. Y he aquí, uno de los que estaban con Yeshua, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió, esto es importante, hirió al siervo del sumo sacerdote. Aquí se hace énfasis, es decir, el autor del evangelio, que en este caso es Mateo, quería que tú y yo supiéramos que este discípulo, ese que estaba con Yeshua, y sabemos que era Pedro por otro evangelio, que Pedro sacó su espada e hirió específicamente, fuera a propósito o no, pero hirió y le cortó, es lo que dice la Escritura, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Con respecto a este verso, diré dos cosas. Sabemos, por otro evangelio, lo que pasó. Yeshua tocó la oreja. No dice que recogió la oreja que le cortó, solo dice que tocó al hombre, al siervo, y lo sanó. Y esto implica que no solo sanó la herida, sino que hubo una restauración, es decir, que había una oreja nueva en su lugar. Eso es lo que significa la sanación. Piensen en esto. Ese era el siervo del sumo sacerdote. No de cualquier sacerdote, sino del principal. Él iba a regresar, en este caso lo veremos la próxima semana, con el sumo sacerdote que era Caifás. Imaginen el relato que hará. ¿Sabes? Uno de los discípulos me cortó la oreja, y el sumo sacerdote le dirá, tal vez, yo la veo perfectamente bien. Sí, respondería él. Ese hombre llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, simplemente me tocó donde estaba la herida, y fui restaurado. Fui sanado. Vaya testimonio. Ahora, el segundo punto es con el significado de la oreja. ¿Qué va a hacer el sumo sacerdote? ¿Qué va a hacer el siervo del sumo sacerdote? Van a escuchar, y aquí digo escuchar en el sentido de oír, para obedecer. ¿O van a persistir en su rebeldía? Y en realidad, esa es una buena pregunta para todos nosotros. ¿Vas a escuchar la verdad de la palabra de Dios, y responder a ella con obediencia, poniendo la fe en acción, pasando a ser un recipiente, un instrumento del Dios viviente y sus propósitos? ¿O te rebelarás contra él? Esto lo digo a menudo, y lo diré de nuevo. Si obedeces a Dios, cuando vayas, después de morir al reino de Dios, te alegrarás eternamente por haber tomado esa decisión. Pero si haces caso de esas falsas voces, que están en la mente de la gente, cuando los retan a aceptar el evangelio, no, eso es solo un cuento, eso no es para ti. Los que aceptan eso son débiles, esa no es la verdad. Y todas esas excusas, si tú, escucha con atención, si tú rechazas el evangelio, si no confiesas tus pecados, si no pones tu esperanza en Yeshua, si no aceptas su sangre, si no dejas que la verdad por la que él murió, fue sepultado y resucitó, impacte tu vida, si no lo recibes a él, te arrepentirás de eso, eternamente. Y una vez que dejes este mundo, cuando dejes de respirar, no habrá nada que puedas hacer para cambiar el lugar donde estarás por la eternidad. no cometas ese error tan desastroso, dobla tus rodillas ante Dios, ora en este momento para tomar esa decisión de invitarlo a él a tu vida, ese que murió por ti, ese que resucitó de entre los muertos, pon tu esperanza en él y nunca lamentarás haberlo hecho. Seguimos leyendo. Dice que ellos lo arrestaron y se lo llevaron. Pedro sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Verso 52. Entonces, Jesús le dijo, hablándole a ese discípulo, le dijo, guarda tu espada, porque los que tomaren la espada, a espada morirán. Verso 53. Dijo, acaso piensas, en otras palabras, no te das cuenta de que yo puedo. Lo que dice literalmente es, ¿crees que no puedo ahora llamar? La versión reina valera dice, orar, pero no es la palabra orar, es simplemente llamar. Llamar a mi padre. Esto habla de su divinidad. ¿Acaso no sabes, en otras palabras, que puedo llamar a mi padre y él me respaldaría? Es decir, ¿pondría ante mí más de doce legiones de ángeles? Por tanto, eso es lo que dijo que podría hacer, pero agregó, si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Y esto nos dice algo, más que ninguna otra cosa. Al ver a Yeshua, ¿qué le interesaba a él? Que las Escrituras se cumplieran. Ese es el mensaje para ti y para mí. Que vivamos la vida de manera que actuemos en cumplimiento de las Escrituras. Así que él dice, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Pues es necesario que así sea. Y esa palabra necesario significa que no hay otra manera. Tiene que ser así. Verso 55. En esa hora, es decir, en ese mismo momento, Yeshua le dijo a las multitudes. Y hay un cambio en la palabra multitudes. Ahora está en plural. Quiere decir que había distintos grupos dentro de esa gran multitud. y les dice, ¿Acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme, a capturarme? Y luego dice, cada día, con ustedes, con esa misma gente, cada día con ustedes, me sentaba y enseñaba en el templo, y ustedes no me arrestaron. Eso es importante. ¿Por qué nadie lo criticó primero? Según las leyes del Sanedrín, la ley judía, antes de arrestar a alguien, si es que hizo algo malo, había que instruirlo, darle la oportunidad de no hacerlo. Esto nos habla de su hipocresía. Nos revela que no se apegaban. Y vamos a ver esto, sobre todo, la semana siguiente cuando veamos a Yeshua ante el Sanedrín, ante esos líderes, el sumo sacerdote, los escribas, los ancianos. Vamos a ver cómo ellos violaron sus propias leyes, el protocolo del Sanedrín, para poder lograr lo que ellos querían. Debemos ser personas fieles a las instrucciones de Dios. Estas personas ni siquiera respetaron sus propias leyes, mucho menos las leyes de Dios. Así que, Él dice, cada día, cuando estuve en Jerusalén, ¿qué fue lo que hice? Sentarme a enseñar en el templo. No hubo críticas, nadie quiso arrestarme, nadie me habló para desafiarme por lo que hacía. Tenían preguntas, tal vez no estaban de acuerdo internamente. Estos que creían en la mentira, pero no le hicieron nada. Y ahora, de repente, ¿por qué lo hicieron? Sencillo, para que se cumplieran las Escrituras. Vamos al último verso por hoy, el verso 56. Él dijo que nadie lo arrestó cuando enseñaba en el templo, pero ahora. Y la implicación es que ahora, cuando está oscuro, pero fue para que la palabra de Dios se cumpliera. Vamos al verso 56. Mas, todo esto ha sucedido. Esta palabra, gegonen, es un término griego muy importante que está en presente perfecto, que significa que lo que está pasando ahora no es cuestión del azar. ¿Fue planeado antes? Era algo que ellos habían querido hacer, así que lo planearon antes. Ahora lo están realizando, y el presente perfecto también refleja que esto tiene implicaciones, consecuencias, a futuro. No se equivoquen. lo que está por pasar tiene la mayor de las consecuencias para el futuro, porque todo esto se trata de la muerte, la sepultura y la resurrección, la razón por la que vino el Mesías a este mundo. Todas estas cosas han sucedido, han pasado, para que las escrituras, ¿de quién? de los profetas. Esto lo resalté en mi Biblia por una razón. Si me escuchan a menudo, sabrán que hago énfasis en las profecías. ¿Por qué? Por esa gran conexión, esa relación inherente entre las profecías y el entendimiento de las palabras y la obra del Mesías. Y ahora vemos una prueba bíblica que lo respalda. Dice que todo esto ha sucedido, está sucediendo y la implicación de eso es que todo ha pasado, ¿por qué? Para que las escrituras de los profetas se cumplan. Muy importante. ¿Y cómo concluye este verso y nuestra lección de esta noche? Veamos al final. Entonces, los discípulos, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. Ahora bien, hay que resaltar aquí dos cosas. Vemos el énfasis que hacen las escrituras en los profetas. En estrecha conexión con eso hay otra cosa. Todos los discípulos. Noten que no dice todos sus discípulos. Estamos hablando de sus discípulos, pero el énfasis solo está en discípulos. Fueron llamados a ser discípulos, pero no se comportaron como tal. Ellos huyeron. Y esa palabra podría ser irse, pero podría significar abandonar, renunciar. ¿Y por qué? No lo tomaron en serio cuando les dijo que oraran. No lo hicieron. Y con esto cierro. Fue por su falta de entendimiento profético. Ellos no entendieron a los profetas y debido a eso, por no entender a los profetas, tampoco entendieron lo que estaba pasando, el enorme significado espiritual y bíblico de este evento. Y por eso es tan importante que tú y yo estudiemos las profecías. Pídele a tu pastor, a tu líder espiritual que comparta contigo las verdades proféticas. Eso es fundamental para poder seguir fielmente al Mesías Yeshua. Y por eso damos estas lecciones, para motivarlos y ayudarlos a seguir fielmente al Mesías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.